¡Shh! ¡Shh! Los alumnos de esto vamos a cantar un villacico titulado La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. Los niños de tercero fe van a cantar un villacico llamado Campana sobre Campana. Campana sobre Campana y sobre Campana una. La Patrocita y se lo dedicamos a la maestra de música. ¡Shh! ¡Shh! Campana sobre Campana. ¡Shh! Campana sobre Campana dos. ¡Shh! 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 Campana sobre Campana! ¡Shh! 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 Campana sobre Campana sobre Campana tres! ¡Shh! ¡Shh! Campana sobre Campana tres! ¡Shh! ¡Shh! Campana sobre Campana! Campana sobre Campana! ¡Shh! Campana sobre Campana dos. ¡Askana sobre Campana dos. ! ¡Hasta la próxima! 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 En 12 días de Navidad, 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 en 14 días de Navidad, y 20 días de Navidad, ¡Gracias! 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 Los alumnos del tercer ciclo, los de teatro van a representar, los de talleres de teatro van a representar unas aulas tituladas pero azules y se las dedican a Antonia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has visto? Sí, un niño con el pelo de su testo, de la vida. ¡Gracias! ¡Oye, Dios! ¿Quieres? ¡Dame tres globos! ¿Cuánto vale? ¡Esto! ¡A tres pescensitas al globito! ¡No! ¡A tres pescensitas al globito! ¡Continúo! ¡A ver! Si son tres con tres, ¿puede meter el globo? ¡Paso! ¡Paso! ¡El tranvía del parque! ¡Corre! ¡Corre! ¡Coy! ¡Vamos a jugar con ti globo de aire! ¡Corre! ¡Que tengo un montón de picardos! ¡Venga! ¡Con tus manos! ¡No te prisas! ¡Prisas! ¡Ni prisas! ¡Dirí con tanta prisa! ¡Pasare después de Junerstrom, debemos del medicamento! ¡Venga todos! ¡No se atrasen! ¡Que empiezan los funciosos! ¡Mira qué he dicho! ¡En los pelos azules! ¡Hala! ¡Hala donné aquí! ¡Gabit! ¡Qué primero ni qué ocho cuarto! ¡Corre, corre, corre! ¡Te te pido! ¡Pelo azul, monigote, bruce más hippie trabajo! ¡Donde? ¡Conta habrá venido a la cabeza! ¡Pelo azul, monigote, feo mamaracho! ¡Hmmm! ¡Hey! ¡Ven y ven y me quiero comer! ¡Vamos a la cola! ¡Me lo asusten! ¡A la cola que está sola! ¡Abre un huevo que espero! ¿Cuánto vale la mamá? ¡Listo! ¡Vamos a la mamá! ¡Vamos a la mamá! ¡Con mucho cuidado! ¡No se van a estropear! ¡Que no se tope! ¡Vamos a ver el arte que se quede! ¡Mira! ¡Deja su vientre! ¡Viva! ¡Pero si todavía no se ha ido! ¡Oh sencillo! ¿De dónde habrá salido? ¡Mira su vientre! ¡Que no se ha metido a la cabeza de un cubo de pintura! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que van a tener la cocina! ¡Que van a tener la cocina! ¡Había una vez un helando cabido! ¡Un habitante era un príncipe! ¡Pero daba que la mamá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Había una vez un caliente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Buenos días vecinos. Ay que susto, que susto. Miedozo pero si no me he hecho más como buenos días. No, tú me has querido asustar. Toma, toma, toma. Ay, 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 pero hombre cálgate. Bueno me calgo, pero no se te ocurre asustarme nada. Anda, vamos, la, 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 la. Y así todos los días los cuartos están cargados de fruta. Oh, que no sé, aquí está recetivo 200 barricos de moto. Si tenés que irme con carreros, puede ser listo. Buenos días. Ay, que susto, que susto. ¿Pero no? No. Sí, era un peligro pacífico a los vecinos de lejano país. Un día... ¡Ay, qué horror! ¡Qué traje era tan terrible! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!